Hola, mi nombre es Rodrigo González, soy profesor titular de la Cátedra de Control y Sistemas en la carrera de Ingeniería Mecatrónica, Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional de Cuyo y en este video voy a hablar sobre el modelado de sistemas físicos. Bueno, todo modelo parte siempre de un sistema real y vamos a considerar que este sistema a su vez puede ser parte de un sistema mucho más grande. Pensemos por ejemplo en el motor de un auto, donde nosotros nos queremos focalizar solamente en el modelado del motor y no de todo el vehículo. Y además decimos que este modelo es una descripción simplificada de la realidad porque muchas veces un modelo solamente se va a focalizar en ciertos aspectos de este sistema. Volviendo al ejemplo del motor, por ahí uno solamente le interesaría ver cuál es el consumo del motor o modelar el consumo de un motor, motor explosión, y por ejemplo no tener en cuenta la temperatura. ¿Qué sería otro aspecto del sistema? ¿Qué podemos hacer con un modelo? Y cuando hablamos de un modelo, típicamente vamos a hablar de un modelo matemático. Bueno, podemos hacer análisis, podemos ver cómo funciona este sistema a nivel de modelo, podemos hacer simulación, podemos probar diferentes aspectos del modelo y tal vez también situaciones extremas, que no lo podríamos hacer con el sistema real. Podemos predecir también y también podemos diseñar con un modelo. Y esto es bastante importante. Piensen ustedes que quieren construir un dron, un multicóptero, y antes de construirlo ustedes lo modelan. Bien, podemos modelar las dimensiones del dron, podemos modelar el peso del dron y ver cómo se comporta a nivel simulación antes de construirlo. En este curso nos vamos a focalizar en el modelado de sistemas físicos. Existen diferentes formas de modelar un sistema. Vamos a utilizar el típico sistema de un tanque para hablar de modelos, como el que vemos aquí a nuestra derecha. Podemos contar con esquemáticos, con dibujos, que nos van a ayudar a entender el modelo, como sería esto que tenemos en la parte superior. También podemos contar con diagramas en bloques. Típicamente estos son los modelos que uno ve cuando estudia puesta en frecuencia de un modelo, con la transformada de Laplace. Y también, algo muy importante es ver los modelos matemáticos, cómo se comportan matemáticamente. Cuando analizamos modelos matemáticos, típicamente vamos a hablar de sistemas dinámicos. Cuando hablamos de sistemas dinámicos, nos estamos refiriendo de sistemas que varían en el tiempo. En la literatura se habla bastante de modelado de sistemas dinámicos, y estos se refieren a sistemas que varían en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Son sistemas en los que está involucrada una derivada, típicamente. Un sistema que está descripto por una derivada, es un sistema que varía en el tiempo. ¿Por qué? Porque la derivada indica un cambio, una tasa de cambio. Una derivada indica es una tasa de cambio. Entonces, típicamente un sistema dinámico está descripto por derivadas. ¿Y matemáticamente cómo podemos describir un sistema dinámico? Ustedes saben que hay diferentes formas. Además, nosotros nos vamos a centrar en sistemas lineales e invariantes en el tiempo, cuya descripción puede ser continua o discreta. Entonces vamos a usar ecuaciones diferenciales, como las que tenemos acá. Estas que tenemos acá arriba son ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo, y las que se encuentran aquí abajo son ecuaciones en diferencia, que describen el mismo sistema, pero en tiempo discreto. También nos vamos a valer de funciones de transferencia, donde vamos a utilizar la variable S, o esta herramienta tan útil que es la transformada de la PLAS. Típicamente estos sistemas se utilizan cuando hablamos de sistemas SISO, S-I-S-O, sistemas Single Input, Single Output. Son muy útiles, por ejemplo, si uno quiere utilizar o controlar una planta con un PID, porque bueno, un PID solamente puede controlar un sistema tipo SISO. Podemos representar un sistema dinámico con ecuaciones en espacio de estados, donde vamos a tener que encontrar la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D. Y este tipo de modelos, si nos sirve para representar modelos MIMO, Multiple Input, Multiple Output, o bueno, subvariante, ¿no? SIMO, MISO, donde siempre podemos tener alguna, más de una variable tanto a la entrada como a la salida. Para ese tipo de sistemas vamos a tener que usar modelado en espacio de estados. ¿Cómo construimos un modelo físico? Hay varias formas de hacerlo. Uno es analizar las relaciones físicas que viven en este modelo, típicamente utilizando, bueno, las ecuaciones matemáticas que lo describen. También podemos construir un modelo a partir de un conocimiento empírico. Por ejemplo, un experto en el modelo nos puede, si se quiere, contar cómo funciona. Y nosotros, a través de un software, una herramienta de modelado, bueno, lo podemos construir. Y la tercera opción, que es bastante interesante también, es utilizar datos de entrada y datos de salida. Este tipo de modelado es el que uno utilizaría, por ejemplo, entrenando una red neuronal, donde uno tiene los datos de entrada y salida del modelo real y vamos entrenando la red con datos de entrada y corrigiendo con los datos de salida hasta que logremos que la red describa matemáticamente cuál es el comportamiento de esta caja negra que para nosotros es el sistema físico. Nosotros en este curso nos vamos a orientar al modelado matemático, ¿no? Vamos a tratar de describir un sistema a partir de sus ecuaciones matemáticas. Bueno, ¿y cómo vamos a modelar? Nos vamos a basar en un sistema, un método, perdón, que se llama el método de las tres fases, donde en la primera fase vamos a ver la estructura del modelo, qué sistemas lo componen, si se puede vivir en sus subsistemas, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas del modelo, si tiene variables internas. Y en una segunda etapa, bueno, vamos a describirlo matemáticamente y en una tercera etapa vamos a tratar de estas ecuaciones llevarla a un modelo en espacio de estados. Para esto nos vamos a valer de nuestro tanque de agua. Vamos a decir que nuestro tanque de agua, bueno, tiene una entrada, que es el flujo de líquido que le proporciona esta canilla superior y tiene un flujo de salida, Q1, Q0 es el flujo de entrada, también tenemos una altura del agua, H, una superficie A, también tenemos el diámetro de la válvula de salida, A minúscula, y también tenemos una perturbación, D, que podemos considerar, por ejemplo, que puede ser lluvia, y esta sería su representación en diagrama de bloques. También podemos considerar que este sistema está compuesto por dos tanques, podemos seguir complejizando tanto como quisiéramos este modelo, por ejemplo, dividiendo el tanque en dos. Vamos a considerar que las ecuaciones matemáticas que describen este sistema se pueden dividir en dos grupos, en lo que vamos a llamar leyes de conservación o relaciones constitutivas. ¿Qué son las leyes de conservación? Bueno, son típicamente ecuaciones que relacionan variables de un mismo tipo, vamos a encontrar en diferentes áreas de la ingeniería, vamos a encontrar ecuaciones de este tipo, por ejemplo, yo que soy ingeniero electrónica, estoy muy familiarizado con la ley de Kirchhoff, donde se dice que la suma de los voltajes dentro de una red eléctrica siempre tiene que ser igual a cero. Este tipo de ecuaciones se les llama de leyes de conservación, porque justamente siempre estamos hablando de lo mismo. Si hablamos de voltaje, tanto las variables de entrada como de salida de estas ecuaciones son siempre del mismo tipo, voltajes, corrientes, etc. Por otro lado, las ecuaciones de relaciones constitutivas son ecuaciones que relacionan variables de diferente, diferente tipo. Volviendo al ejemplo eléctrico, la ley de Ohm, que relaciona un voltaje, dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Acá estamos relacionando tensión con corriente. Con estos dos tipos de ecuaciones vamos a tratar de armar un modelo físico y vamos a ver que generalmente todos los modelos físicos cuentan con este tipo de ecuaciones. Nos vamos a preguntar en el modelo del tanque, en particular, cuáles serían las leyes de conservación. Y para ello nos vamos a hacer algunas preguntas. Vamos a preguntarnos, ¿qué está cambiando? En este caso lo que está cambiando es el volumen de agua en el tanque o la altura del agua por cantidad de tiempo. Es decir, la acumulación de agua dentro del tanque. ¿Y qué causa este cambio? Lo causa tanto el flujo de entrada del líquido como el flujo de salida del líquido. Entonces podemos relacionarlo de esta manera, que traducido en una ecuación matemática lo podemos describir de esta forma. Que la derivada del volumen del tanque es igual al flujo de entrada más una perturbación de menos el flujo de salida Q1. Esto está dado en metros cúbicos por segundo. Ahí tenemos ya nuestra primera ley de conservación. ¿En qué relaciones constitutivas podemos encontrar? Bueno, podemos ver que, por otro lado, tenemos que el volumen es igual al área por la altura y la ecuación de Bernoulli nos dice que Q1 es igual a A minúscula, es decir, el diámetro de la canilla de salida, raíz cuadrada de 2 por G por H. Entonces G es la gravedad y H es la altura del tanque. Ya tenemos al menos tres ecuaciones con las cuales podemos empezar a plantear nuestro modelo. Nosotros de esta nube de ecuaciones que tenemos acá, queremos llegar, como dijimos, a nuestro modelo en espacio de estados. Donde vamos a decir que las X son las variables internas del sistema, en función de tanto de X como de una entrada U, como una perturbación D. Y la salida está dada por H, que también va a estar en función de X, de U y de D. ¿Qué está cambiando nuestro modelo? Bueno, hay dos cosas que cambian en realidad. Cambian tanto el volumen como la altura. Y acá es donde uno puede elegir qué quiere ver, qué le interesa al modelo. Esto nos da la pauta que por más que nosotros tengamos un montón de ecuaciones, siempre el modelo lo podemos poner en función de los intereses del diseñador. En este caso, a nosotros nos va a interesar ver el volumen del tanque, ¿no? Pero también podría ser la altura. Lo único que cambia es cómo planteamos las ecuaciones. Vamos sacando ecuaciones de nuestra nube, vamos haciendo reemplazos. Entonces ya tenemos, fíjense, tenemos una ecuación. La derivada del volumen es igual a una ecuación que también incluye a la variable volumen. Esto, digamos, es algo que tenemos que buscar siempre cuando construimos el modelo. Que la derivada, es decir, el cambio, es igual a sí misma sin derivar. Y después también tenemos una ecuación que describe la salida del sistema, en este caso Q1, que es el flujo de salida del tanque. Entonces ya tenemos todo para armar nuestro modelo en espacio-estados. Finalmente lo que nos queda, bueno, es hacer un cambio de variables. No es mucho más que eso. Vamos a decir que X es igual a B, que U es igual a Q0, al flujo de entrada, y que Y es igual a Q1. Entonces haciendo este cambio de nomenclatura, nuestro modelo final, digamos, se parece a los modelos que uno típicamente ve en los libros. Donde tenemos una X, una X punto, que es igual a la derivada de X respecto al tiempo, que es igual a X, bien, acá aparece X, esto es importante, lo recalco nuevamente, que la derivada de X tiene que estar en función de X. Y después, finalmente, tenemos una ecuación que describe la salida. Entonces ya tenemos nuestro modelo en espacio-estados de este tanque. Una vez que ya tenemos nuestro modelo matemático, nuestras ecuaciones en espacio-estados que describen la dinámica del sistema, hay dos pasos que conviene hacer una vez que uno obtiene el modelo, que se conocen como verificación y validación del modelo. Vamos a ver que típicamente, una vez que nosotros tenemos un modelo matemático, como decía en este caso, vamos a implementar este modelo, o lo vamos a simular a través de su desarrollo en software. En este curso, típicamente, vamos a utilizar las herramientas que nos brinda MATLAB. Y además de este modelo, también de este modelo matemático, uno puede hacer una comparación con el modelo real, con el sistema físico, y comparar cuánto nuestra implementación matemática se parece al modelo real. Estos dos pasos se los conoce como verificación y validación. El primer paso, la verificación, vamos a decir que es el proceso de determinar cuánto se parece nuestro modelo matemático al modelo real, pero a nivel simulación. Y la validación es verificar si nuestro modelo matemático se corresponde cómo funciona el sistema en el mundo real. Uno podría decir, bueno, yo tengo, volvamos al ejemplo del multicóptero, yo tengo mi modelo, ahora lo fabriqué, entonces empiezo a comparar si lo que yo fabriqué de modelo físico se corresponde con lo que yo tengo modelado en una computadora. Y eso se le llama validación. Y esto es muy importante, porque es bueno siempre tener un modelo matemático que refleje la mejor forma al modelo físico. Porque uno con el modelo matemático puede hacer cosas, con un modelo físico tal vez no. Por ejemplo, un modelo físico, si uno empieza a hacer pruebas de controladores un poco raros, con nuestro drone real, bueno, lo podemos romper al drone. En cambio, al modelo matemático no, no lo podemos romper. Podemos probar todas las leyes de control que están en los libros, las ideas más locas, y al sistema no lo vamos a romper. Fíjense que es, tanto la verificación como la validación, es un sistema continuo, ¿no? Estas flechas van relacionando estos tres globos permanentemente. Es una iteración entre lo que nosotros modelamos y el sistema real. Y algo también muy importante a tener en cuenta, es que todos los modelos tienen limitaciones. Y esto hay que saberlo también. Por ejemplo, típicamente que uno dice, bueno, acá hay una relación no lineal en este modelo, pero esta relación no lineal es despreciable. Entonces uno parte de eso. O puedo tener un caudalímetro acá para medir Q1. Y yo digo, bueno, este sensor es perfecto. Este no tiene nada de ruido. Bueno, son todas cosas que uno supone que tal vez no se condicen con la realidad. Y hay una frase que siempre cuando uno estuve modelado sale, y esta frase es, todos los modelos están mal, pero algunos son útiles. Y es así, digamos, ningún modelo representa completamente al sistema. Que uno está tratando de modelar. Pero bueno, nos sirven para por lo menos tener un primer acercamiento a entender cómo funciona el sistema en sí. Y la segunda cita nos dice que los modelos y las simulaciones nunca pueden reemplazar las observaciones y los experimentos, pero bueno, constituyen un complemento importante y muy útil. Estas son las dos citas que tienen que tener presentes al hacer un modelo. Finalmente, quisiera dedicarle algunas palabras a lo que se conoce como model-based design, o diseño basado en modelos. Es una idea muy interesante. Se utiliza mucho en lo que es la industria automotriz. La idea es eso, es utilizar modelos para todo el desarrollo de un producto. Donde uno parte de los requerimientos del sistema, tenemos un ciclo de diseño del sistema, y un ciclo de integración del sistema. A la salida de esta B, vamos a obtener un producto. Entonces, en todo este ciclo podemos modelar permanentemente. El modelado se superpone, tanto con la parte de diseño como de integración. Esta es la idea del diseño basado en modelos. El modelo está presente siempre en todo el ciclo del desarrollo del producto. ¿Y cómo se implementa esto? Bueno, surgen estos tres conceptos que también es interesante tenerlos presentes. Son model-in-the-loop, software-in-the-loop y hardware-in-the-loop. Vamos a partir de abajo hacia arriba. Model-in-the-loop no es lo que hacemos nosotros en MATLAB, donde nosotros modelamos una planta, y tenemos un control o proponemos un control para controlar esa planta, para mejorar la respuesta del sistema. Y todo esto se hace a nivel modelo, tanto la planta como el controlador. En una segunda etapa, nosotros podemos decir, yo quiero hacer software-in-the-loop. Yo ahora, por ejemplo, mi controlador lo voy a programar en C, y con ese programa en C, voy a ver cómo interactúa con mi modelo matemático, que sigue desarrollado en MATLAB. Es un, digamos, un paso que se acerca un poco más a la realidad. Y en un tercer paso, yo tengo hardware-in-the-loop. Yo ya tengo mi placa, pensemos un microcontrolador, que va a implementar esta ley de control, y quiero ver cómo este hardware interactúa con lo que sería la planta, con lo que sería el sistema físico. Entonces, hay técnicas donde yo puedo conectar las entradas y salidas de este hardware a mi modelo matemático, por ejemplo, en MATLAB, y ver cómo interactúa. Y esto es muy interesante, porque tal vez yo todavía no tengo, volvamos al ejemplo del control de suspensión, tal vez yo no tengo la suspensión, todavía no está construida la suspensión, pero yo ya puedo empezar a proponer leyes de control. ¿Por qué? Porque tengo el modelo matemático. Y es más, puedo construir hasta el controlador, y probar cómo funcionaría, en principio, este controlador con la suspensión, si todavía tiene la suspensión. Son todos conceptos que uno puede ir implementando y utilizando en todo el ciclo, digamos, de desarrollo de un producto, o tal vez más pensado para lo que es una carrera mecatónica, un robot. Hasta acá, entonces, la clase de modelado de sistemas físicos. Muchas gracias por su atención.